Muy buenas a todos, bienvenido, soy Yuan. Hasta el día de hoy a lo mejor hay personas que piensan tú hablas del coronavirus y por qué de repente hablas de Huawei, de órganos de derechos humanos en China. Realmente para mí el coronavirus es solo un tipo de virus. Hay muchos virus que vienen del Partido Comunista Chino que nos afecta de forma indirecta. Lo que pasa es que el coronavirus le va a afectar a todo el mundo. Pero aparte del coronavirus hay muchos más virus. Que no vemos con los ojos. Entonces voy a hablar de esto. El virus de Huawei, el virus de órganos, el virus del Partido Comunista Chino. Ayer hice un vídeo hablando de Huawei. Después de subir este vídeo esta mañana he recibido un comentario de una audiencia de nuestro canal para proteger su privacidad que he dado su información personal. Dice que también tiene un móvil de Huawei. Huawei ha compartido este vídeo mío. Lo que pasa es que no se puede abrir. Esto es lo que dicen nuestros amigos. Concientemente hemos visto que nos están afectando. Pero lo que pasa es que hay mucho más cosas que todavía no sabemos. Y además hay otra cosa muy curiosa. Después de subir este vídeo de Huawei, entre todos los vídeos, este vídeo es el vídeo que tiene menos visita durante el mismo periodo del tiempo. Que decir, dentro de por ejemplo 15 horas, este vídeo tiene menos visita que todos los vídeos. Esto no es algo normal. Y además la cantidad de los secretores se está, bueno, subiendo, subiendo y hasta cierto momento se queda ahí y después de un rato baja. Esto tampoco es algo normal. No sé si Huawei es un tema a lo mejor muy sensible para tocar. Entonces me ha hecho cosas, ¿no? Por lo menos para mí quiere decir que no es algo normal. Pero hay tantas personas, amigos, que han entrado a este canal. Sí, que vuestro objetivo es conocer la verdad. Entonces mi actitud no se va a cambiar en absoluto. Les puedo asegurar a todos. No se va a cambiar en absoluto. También he visto que hay bastantes comentarios. Dicen que, ¿por qué no solo hablas de Huawei? Es igual. Estados Unidos nos vigilan. Facebook, Twitter, WhatsApp nos vigilan. No es justo que solo hables de Huawei porque todo el mundo es igual. Que nos vigilan. Pero quiero decir que hay una brutal diferencia entre todo esto. El año pasado fue una confluencia de Made in China 2025. Y en esa confluencia estuvimos hablando de este tema también. Justamente había una persona que dijo, no es justo criticar a Huawei porque Twitter, Facebook también nos vigilan. Entonces les di mi opinión que hay una brutal diferencia entre todo esto. Que es muy importante saber esto. Por ejemplo, en un país democrático nos vigilan la red social. Sobre todo tienen dos objetivos. Uno es conseguir el secreto comercial. Por ejemplo, hablamos con nuestros amigos por teléfono y por ejemplo les digo Estoy pensando irme a París el mes que viene y tal. Entonces cuando acabo con la conversación es posible que me vengan los anuncios de los vuelos, hoteles, a las ofertas, a las promociones, ¿no? Porque claro, nos vigilan todo el rato para saber qué nos interesa. Entonces para medir sus ofertas. Esto, digamos, es muy normal. Hay otro objetivo que es para proteger la seguridad pública de la sociedad. Por ejemplo, hay terroristas que quieren hacer algo malo a la sociedad. Entonces esto también es una herramienta para proteger la seguridad. Pero en China es totalmente otra cosa. Claro, con la misma razón de proteger la seguridad pública de la sociedad. Realmente es para proteger su poder del Partido Comunista Chino y eliminar cualquier factor que pueda ser una amenaza para su poder. Sabemos que hay una aplicación igual que Facebook, Twitter, el llamado WeChat en China. Tiene muchísimos usuarios porque Facebook, Twitter está prohibido en China. Se cancela hoy en día como un delito utilizar esas aplicaciones. Entonces el WeChat es gratuito, se crea para todo el mundo, el pueblo chino, ¿no? Por ejemplo, hoy en día estamos en España. Tú puedes subir un vídeo criticando a Pedro Sánchez, a Pozoi, a PP, a Podemos, a Vox, a cualquier partido español. Eso no pasa nada. Pero en China si tú subes un vídeo o escribes por WeChat que no te gusta al Partido Comunista Chino que ha matado tanta gente por su ocupamiento del coronavirus, tal, este tipo de cosas, inmediatamente te van a localizar. Incluso valores universales como palabras sensibles para WeChat, la democracia, la libertad, la libertad de conciencia, o cuatro cifras sensibles, ocho, nueve, seis, cuatro, que es la fecha de la gran mandanza en la plaza de Tiena en Beijing, o Falun Gong, por ejemplo. Estas palabras sensibles no se pueden pasar por WeChat. ¿No se ve la diferencia? El caso del doctor Liu Wenliang, la primera persona que alertó al público sobre el coronavirus en China. En el día 30 de diciembre de 2019, él compartió la información en la red social china WeChat sobre que el coronavirus es un virus parecido a SARS en 2003, se puede contagiar entre seres humanos. Inmediatamente, el doctor Liu Wenliang fue, pues, al perdido por la comisaría, ¿no? A firmar un papel. Y tienen que pedir disculpas, perdón a la sociedad. ¿Por qué? Porque esto puede ser una amenaza para el Partido Comunista Chino, para su control. ¿No se ve claro? No solo el doctor Liu Wenliang, sin embargo, un tipo de meditación, esto puede ser una amenaza o los abogados de derechos humanos que les ayudan a las personas que tienen creencia y que están sufriendo en China, en la cárcel. Esto es una amenaza por él, para el control del Partido Comunista Chino. Imaginamos hoy en día, si el doctor Liu Wenliang hubiera publicado la noticia del coronavirus en Facebook, ¿cómo estaríamos nosotros hoy en día? Mucho mejor, estoy seguro. Si hubiera publicado la noticia del coronavirus en WhatsApp, en Facebook, perdón, en Facebook o en YouTube, en cualquier canal, en un país democrático. O sea, si Facebook fuera legal en China, entonces todo el mundo podríamos conseguir la información correcta en el primer momento. entonces hoy en día la situación tendría que ser mucho más ligera que ahora mismo. Desde aquí, a este punto de vista, podemos decir que parece que el Partido Comunista Chino está persiguiendo a los chinos. Realmente no a todo el mundo. Está quitando la libertad del pueblo chino. Realmente no a todo el mundo. Esto es su objetivo dentro de China. Y fuera de China, vamos a ver, una marca de móvil, Huawei, que baja su precio para eliminar sus competencias, para romper las normas comerciales de un mercado normal. Entonces, ¿cuál su objetivo? Emparir y controlar el mercado entero. Cuando todo está en su mano, entonces el pueblo pierde sus derechos, sus opciones. Y luego, cuando controlar todo esto, no solo el pueblo, se empalga a un país, el sistema de comunicación de un país, entonces esto va a ser peligroso. Tú dices, soy un alumno, soy un estudiante, no pasa nada, claro, ahora no pasa nada que utilices Huawei. Y algún día, tú eres un abocado de tres humanos, eres un político de España, entonces, a través de Huawei, te pueden acercar y te pueden controlar de forma silenciosa. He visto muchos comentarios que dicen que yo soy traidor. Es que me parece gracioso porque no soy traidor de China, porque el pueblo chino estamos sufriendo bajo el Partido Comunista Chino. Yo estoy ayudando, tendo la voz para el pueblo chino que no pueden salir de China, que no pueden dar su voz. Entonces, claramente que no soy traidor de China, tampoco soy traidor del Partido Comunista Chino, porque yo nunca he sido una parte de ellos, nunca he estado de acuerdo con ellos desde el principio hasta ahora, nunca. Ya que estamos hablando del tema del traidor, entonces, quiero sacar esta pregunta, ¿Quién es el traidor la auténtico de China? O fuera de China de cada país. Se encuentra la tienda oficial de Huawei más grande de Europa en la Gran Vía de Madrid. Entonces, ¿Quién es el traidor auténtico de España que está vendiendo la seguridad de España, que está vendiendo este país al Partido Comunista Chino? Piénsalo, ¿Quién es el traidor auténtico? No solo estoy hablando de España, sin embargo, en todo el mundo, porque la situación hoy en día en todo el mundo es igual, totalmente igual. El traidor es un tema, la verdad, interesante. He dicho claramente que no soy el traidor de China, tampoco del Partido Comunista Chino. Entonces, ¿Quién es el traidor auténtico? Una pregunta que merece nuestra reflexión. A todas estas personas que trabajan con Huawei, que trabajan con el Partido Comunista Chino, que trabajan con la Empajada China, los espías chinos. Cuando estáis vigilando y espiendo a los demás, os quiero decir sinceramente que también hay un par de ojos que os están vigilando. ¿Dónde están? Son los ojos de los dioses. Muchas gracias. Hasta la próxima.